Bueno, buenas tardes, vamos a empezar con el panel Forma Artística, Jurídica y Política Y de que van a participar Elías Palti, María José Rossi y Ricardo de la Lente Más conocido como Ricardo Bueno, pero Elías todavía no llegó, así que va a empezar María José Que es doctora de filosofía por la Universidad de Gris Tudir y Torino Profesora de punta regular de filosofía en la Facultad de Ciencias Sociales, acá en la UBA Directora del proyecto Hermenéutica y de las Jornadas Internacionales de Hermenéutica Autora del libro El Cine como Texto, hacia una hermenéutica de la imagen-movimiento Y compiladora y autora del libro Relecturas, claves hermenéuticas para la lectura de textos filosóficos Y nos va a presentar un trabajo que se llama Lógicas de la Amistad y de la Resistencia En la Literatura Decimonónica Nacional, una lectura desde Carl Schmitt Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por la invitación y a todos los que vinieron Con este día horrible Pero vamos a intentar de que no lo siga haciendo Bueno, lo que prometí para esta participación es abordar la literatura decimonónica nacional desde Schmitt Fundamentalmente desde las categorías enemigo-amigo-enemigo Y como sé que eso es muy ambicioso, lo limité a Hernández y a Mancilla en el resumen Aunque debo decir que entre Hernández y Mancilla hay un autor heridido Que llegó la hora de descubrir que es Sarmiento Decidí abordar la literatura y el ensayo nacional desde Schmitt Primero porque me gusta, o sea que el placer es lo primero Y segundo porque considero junto con Carlos Gamerro Que muchos de esos textos fundaron, o muchos de los textos de esos autores Fundaron en la Argentina y fundaron la escena política ¿Por qué digo esto? Cuando todavía no habíamos leído a Kant ni a Hegel Seguramente muchos de nosotros ya habíamos leído en el secundario La Cautiva, El Macadero, La Gautia, El Facundo, No, Cierro por supuesto Y muchos de los significantes que atraviesan esos textos Así como el tono, la modulación y el ritmo Nos marcaron como lo hacen la mayor parte de los significantes Que dejan huella en nuestra subjetividad Y ahora pasó al terreno de las tesis, de las definiciones De las apuestas teóricas, o sea de los riesgos La primera pauta de lectura o tesis que querría arriesgar En realidad no es, no arriesga demasiado Porque lo que propone es que el imaginario y la escena Que constituyeron esos libros Se monta sobre un clivaje de significación intensa Que es el clivaje civilizado bárbaros Por no decir que esos libros lo inventan Estas figuras existen, por así decir Desde el matadero, por no hablar de los diarios de Colón Hasta el entenado de Sáer Ahora bien, ¿quiénes son esos otros Que invisten la figura del bárbaro y la del civilizado? Porque lo que hace cada uno de estos autores Es constituir primero diferentes figuras de alteridad Este es el punto, creo, de partida esencial La pregunta por el ser del otro Por la cualidad del otro Es una pregunta que se hace necesariamente la filosofía Y aunque no la haga explícitamente la literatura Creo que la respuesta o la inquietud por el ser del otro Y está ahí todo el tiempo Ahora bien, en nuestra literatura Esos diferentes otros Pueden ser, como decía, bárbaros Pero no necesariamente Esos bárbaros son enemigos ¿Qué es lo que convierte al bárbaro el enemigo? ¿Qué es lo que hace que Solo cuando se hable de amigo-enemigo Se esté en una relación de tipo política? ¿Y quién de estos autores Consigue que la relación civilizado-bárbaro Sea al mismo tiempo La de amigo-enemigo Y por tanto sea una relación política? Esto nos va a obligar necesariamente a retomar Schmitt Y voy a aventurar entonces La pauta de lectura principal que iría a este trabajo Y que dice que De acuerdo con Schmitt Al único que le cabría el sallo de autor político Es a Sarmiento Es Sarmiento el que compone con el facundo La escena política por excelencia Pues es a través de la díada civilizado-bárbaro Que se solapa La relación Amigo-enemigo Ahora bien Esta afirmación Solo puede sostenerse en la medida en que Se esclarezca Primero desde el propio Schmitt La relación Intersubjetiva Que es la que define Primero al otro como un otro Y para esto Es fundamental Creo yo No lo mencionamos todavía hasta acá Nadie Creo que es fundamental Hegel Que es así como Sarmiento El gran otro Que constituye el trasfondo Del pensamiento político De mediados del siglo XIX Y cuya resonancia prosigue hasta el XX Que incluye decisivamente Creo yo En Schmitt Voy a hacer un muy breve Un atajo Porque Hegel nos dice Que hay muchas formas de alteridad Está el otro Que me es indiferente Y Hegel habla acá De la exterioridad de los otros De los simples otros En cuanto a diversos Esto lo desarrolla En la lógica de la esencia Y está el otro Con quien mantengo Una relación esencial Porque ese otro Es definitorio De mi propia identidad Identidad Que yo no diría Tal vez como el profesor Funes Que es fija Ni permanente Ni por naturaleza Porque depende de ese otro Para constituirse Y ese otro Es una diferencia Una diferencia radical Una diferencia no indiferente Va a decir Hegel Un otro que interpela Es el otro como antagonista Y es el otro al que excluir Y esto le cabe A la relación Civilizado Bárbaro Me acabo de perder la voz Perdón El civilizado es tal Por cuanto se diferencia Esencialmente de su otro O sea del bárbaro Es una identidad Que necesita Sí o sí De su diferencia No habría civilizado Si no hubiese Bárbaro Y viceversa Ahora ¿Quiénes han Prevestido Tradicionalmente Estas figuras? Desde que Colón Tocó suelo americano El bárbaro Ha sido el indio Luego le tocó El turno Al gaucho Luego al moreno Menino el fierro Al extranjero Y de manera indirecta Al menos Martín el fierro También a la mujer Ahora bien Estas diferentes Formas de barbarie No necesariamente Quedan Identificadas Con el enemigo Que son formas También de alteridad ¿No? La relación Amigo-enemigo Se constituye Sobre la base Y lo que Hegel llamó También Magnitudes intensivas Que son magnitudes Que determinan pluralidades Yo no voy a detenerme acá En la cuestión Decir esas pluralidades Son inter Intrastatales O interestatales Hegel distingue Entre magnitudes Extensivas E intensivas Las magnitudes Extensivas Derivan en multitud Una multitud De cosas Que mantienen Entre sí Una relación De relativa indiferencia Una no relación Se quiere Una relación De pura exterioridad En cambio Las magnitudes Intensivas Decantan En pluralidad Esto significa Que lo intenso Agrupa O facilita Agrupamientos O escala En acuerdo con grados Hay una gradación En la relación Intensiva Y también hay Jerarquías Si lo extenso Es cuantitativo Lo intenso El cambio Es cualitativo Por eso El vínculo político Predomina Sobre el económico Para Schmitt La relación Amigo-enemigo Es una relación Intensiva Esto creo Que es lo que Lo caracteriza Y es la máxima Intensidad A la que se puede Llegar en la relación Entre distintos Entre alteridades Es la que le otorga Ese plus Ese plus De valor De que carecen Otras formas De relación Eso hace Que el vínculo Entonces Político Sea particularmente Intenso Periculiza cuerpos Que se ordenan Conforme Con condiciones Intensivas Y esa Intensividad Puede alcanzar Umbrales Que incluso Pongan esos cuerpos Al borde De la muerte Por eso No necesariamente La relación Con el otro Es una relación Siempre de amigo-enemigo Y por eso También No necesariamente La relación Entre civilizados Bárbaros Está cruzada Por la de Amistad-enemistad Lo que sostengo Es que esa Intensidad Solo se alcanza En el Facundo Que es el primero El primer libro En el cual El clivaje Civilizado-bárbaro Se cruza Con el de amigo-enemigo Vamos a ver por qué Yo digo Ni Echeverría En la cautiva Ni Hernández Ni Lucio Mancilla En una excursión A los indios Raquel Que es un libro Que adoro Logran constituir Una antinomia política Lo que sí hacen Todos ellos De manera diferente Es construir Imágenes De otredad Que no necesariamente Son el enemigo En Hernández Sabemos que Uno de esos otros En el infierno En Hernández Es el indio El indio Es el malón Es la curva salvaje Es el que se debe La sangre De los enemigos Rasgo que también Aparece en la cautiva De Echeverría Conocemos Antes El conflicto De fierro Con el moreno Al que termina matando El desprecio Hacia los gringos Hacia los extranjeros En cuyas Invectivas También descubrimos El desprecio A la mujer Como cuando él dice Inca la perra Refiriéndose A la fornicación O cuando se dirige Al napolitano Como papolitano En obvia referencia A la genitalidad femenina Pero pese a todo Lo que se nos diga Del indio Del moreno Etcétera Los verdaderos enemigos Son los jueces Y la policía Borges nos dice Que Hernández Escribe en Martín Fierro Para mostrar Que el ministerio De guerra Es el que hace Del gaucho Un desertor Intraidor Sin embargo Creo Que el Estado No alcanza Acá A cobrar La altura Del enemigo Arriesgo esto Esto es así Porque Esa voz Esa voz del gaucho Un poco lamentoso Si bien Es desafío Como digo Es sobre todo Es lamento Y queja Esa voz No sé si alcanza A revelar Al lector Quien es capaz De enfatizar Con fierro Y con todos sus hijos Pero para compadecerlos Y la vuelta Es el corolario Necesario De ese gaucho Lastimero Que ahora Va a la escuela O abraza a la escuela Los derechos Y la iglesia Un personaje Sarmientizado Reconciliado Con el Estado Y con su obra Civilizatoria Por lo tanto El verdadero creador De enemigos Es Sarmiento Es Sarmiento El que Exaspera La antinomia Civilizado Bárbaro Del campo Contra la ciudad Del frac Contra el poncho Porque En realidad El enemigo Con la yúcula Sabemos Es Rosas Si Schmitt Leyera A Sarmiento Desde los manuales De historia Que hicieron De éstas Un prócer La vida La vida La Sarmiento No podría Nunca entrar En el ámbito De la politicidad Porque Desde Esa hermenéutica Lavada El programa De Sarmiento Sería solamente Es un programa Civilizador Así se lo hizo Fera No ahorra Improperios Esa voz Que grita No es La del lamento Gauchesco Inventado Justamente Para que el Estado Se construya Sin enemigos Sino la de alguien Que quiere Advertirnos Que quiere Que nos demos Cuenta Que el Tiranueve Ignorante El potro Salvaje De la patria O de la pampa El caníbal De Buenos Aires Es un enemigo Que está destruyendo La patria Y que merece Morir Como murieron Muchos de los suyos Por cuchillos Feraces O por fusilamiento Bajo la mano Del tirano Pero Sarmiento Fusila Literalmente Con la palabra Alberdi En sus cartas Lo llama Raquítico Jorobado De la civilización Enticado Enticado Que no sabe Montar a caballo Saltimbanqui Mujer Por la voz Conejo El muco O sea Nuestros políticos Parecen señoritas Al lado De este Peso pesado De la palabra Por eso No se puede Horrorizar El mejor alumno Del colegio Frente a su otro O su gran otro La misma falta De miramientos Que tiene Rosas Hacia sus enemigos La tiene él El educador El maestro De la patria Es en la violencia De su prosa Donde nos damos cuenta Que ese señor De frac Y buenos modales Ha diseñado La escena Política Nacional Por excelencia Es notable En el Facundo El cambio de tono Mientras el bárbaro Es solamente el gaucho Mientras la barbarie Reviste el nombre De Facundo Quiroga El antagónico No revela La intensidad Que adquiere luego Bajo otros nombres O bajo otro nombre Esa transformación Viene de la mano de Rosas Y es ahí Donde la prosa Sarmientina Se vuelve agresiva Y se torna radical Se vuelve Arma poderosa Porque para Sarmiento Es Rosas El que transforma La valoridad Rústica Del gaucho En un instrumento De gobierno Quien fabrica Sus enemigos Con Rosas Se pasa del tipo Que es Facundo Al monstruo Que es un singular Una rareza Un personaje único El que no está conmigo Es mi enemigo Dice Sarmiento Que dice Rosas Y lo pone en letra mayúscula Es lo único Que Sarmiento pone En letra mayúscula En todo Facundo O sea La regla que rige El par Amigo-enemigo Es una regla De estricta Reciprocidad Si uno es El otro del otro Si yo soy su enemigo Entonces el otro Lo es para mí Por eso solo con Rosas Que Sarmiento Habla de adversarios Y de guerra Como se Diese cuenta Que se le fue la mano Vemos Sobre el final del libro Que el literato Baja un cambio Y empieza a hablar De su credo De su programa De educación De su obra reparadora Es decir Opone A las atrocidades Del tirano Todo lo que Las naciones civilizadas Saben hacer Que es abrir vías De comunicación Restablecer la prensa Y aclarar Los puertos Territorio nacional Etcétera 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 Pero en lo fundamental El Facundo Está construido Sobre todo Un sistema De disyunciones Unitarios Y federales Europa Y América Buenos Aires Y el interior El poncho Y el frac Para que la solución De los conflictos Para que la solución De los conflictos Se da Cuando una de las partes Derrota a la otra Y si es posible La alemina Eso es lo que convierte Este libro En el primer libro Político O sea En uno de los Libros que inventan La Argentina Sarmiento Sarmiento no sería Un New Age Hoy En la que Los contrarios Podrían convivir En armonía No es multicultural No imagino Un espacio neutral En el que Las diferencias Y los pluralismos Pueden convivir Y apenas Se rozan entre sí Sarmiento es Radicalmente Es maniqueo Es quien inventa La disyunción Es Sarmiento El verdadero creador De la colecticidad Y en este terreno Sabemos La muerte Se viste De buenas maneras Y muchas veces También se viste De franca Bueno Muchas gracias Bueno Gracias María José Vamos a seguir Con Ricardo Que es Ciencia política De la UBA Tiene una maestría En defensa nacional En la escuela De defensa de la nación Impresionante Doctor en ciencias sociales Por la UBA Al final no sea A mi No sé ustedes Que tienen mucho Schmitt Profesor de teoría Política y social Uno De la carrera De ciencia política De esta facultad Pecario De CONICET Y actualmente Trabaja sobre Problemas de los valores Y la comunidad En particular En la obra De Schmitt Nos va a presentar Un trabajo Que se llama Consideraciones Acerca del concepto Schmittiano De comunidad Bueno Buenas tardes Gracias Gisela Por la presentación Después de la presentación Del profesor Funes La verdad que Yo me veo En un atolladero Porque tengo que explicar Por qué es relevante El concepto De comunidad A la obra De Schmitt Y más aún Porque es un problema Y cuando uno Hice un problema Bueno Está marcando Una importancia Pero también Está marcando Una línea Una suerte De puntos Que se van conectando Y uno puede establecer Una serie De consideraciones Más generales Sobre otros tópicos Y de esa forma Uno va Elaborando Una interpretación Bueno Que no está Exenta De complicaciones Pero yo creo Que el concepto De comunidad De Schmitt Es verdaderamente Muy relevante A tal punto Que Permite repensar El problema Del fundamento De los agrupamientos Humanos Permite pensar El problema De la génesis Del Estado Permite pensar La relación De Schmitt Con Hobbes Dicho así Permite pensar Todo Pero no No permite Pensar todo Simplemente Permite problematizar Sobre algunas lecturas Que se han ido gestando Y que se han establecido Por capacidad Argumentativa Y por Obviamente Algunas obras De Schmitt En Uno podría decir Más o menos Hegemónicas Más o menos Explicativas En este sentido El concepto De comunidad Creo yo Que permite correrse Al menos Por un momento De esa ríada Tan conocida Entre un Schmitt Teólogo de la política Y un Schmitt Jurista ¿De qué se trata? ¿Un Schmitt Teólogo o un Schmitt Jurista? Bueno Probablemente Uno de los dos Probablemente Ninguno de los dos Probablemente De los dos Pero creo yo Que el concepto De la comunidad Permite pensar A Schmitt En otro aspecto Y problematizar No solamente Al interior De algunos textos Sino entre los textos Y asimismo Permite problematizar Yo le decía Hobbes Y permite problematizar El decisionismo Schmittiano Ahora bien Uno puede pensar A Schmitt De diferentes formas Como puede pensar A cualquier autor Pero Yo me gustaría Marcar Algunos puntos Para intentar No caer En una lectura Retrospectiva O tardía Sobre Schmitt En cierta medida Uno puede leer a Schmitt Como él quería Que Bueno Ser leído Hacia la década del 60 Cuando agrega Esa famosa Nota al pie En el concepto De lo político Donde Básicamente Esa nota Explica todo El concepto De lo político Y dice Bueno Ahora En la estatalidad Hobbes Bueno Hay una apertura A la trascendencia Y Todo debe ser leído En clave teológica Por lo menos La fundamentación Del estado De los agrupamientos Ahora Esa es una nota Del 63 Y la primera edición Del concepto De lo político Es de 1927 También uno podría pensar Y acá Nacerco mucho más Al concepto De comunidad En un texto Del 60 Escrito por Schmitt En homenaje A Luis Legas y la Cámara Un académico Español Del derecho Schmitt Escribe ese texto En alemán Voy a meter Un chivo Un anuncio Ya un poco tardío Pero no por eso Menos relevante Este texto Se tradujo Hace muy poquito En anacronismo Y corrupción Recomiendo Ampliamente La lectura Ese texto Dice Se llama La oposición De comunidad Y sociedad Como ejemplo De una distinción Bimembre Distinción Bimembre Ahora Schmitt Habla ahí De la importancia De la comunidad Y la sociedad En el pensamiento Alemán Pero lo desarrolla Con una asepsia Con una higiene Intelectual Como si esa Dicotomía No fuera relevante Para su propia obra Lo único que dice Es que amigo En amigo Bueno No se articula Es otra distinción Y uno también Podría pensar El concepto Comunidad A partir de la etapa Colaboracionista En donde uno Tiene dos textos En donde Claramente aparecen Y si bien Permiten pensar Los puntos de contacto Con el nacismo También permiten Pensar la diferencia Uno de esos Es Estado Movimiento Pueblo La estructura Trimembre De la unidad política Que yo diría Es la estructura Trimembre De la comunidad política Y sobre los tres Modos de pensar La ciencia jurídica Del 34 En donde Schmitt Hace un elogio De la comunidad De los órdenes concretos No son más que Bueno La recuperación De la comunidad A tal punto Que en ese texto Schmitt Recupera a los románticos Y Conocemos que Schmitt Tiene un texto Que niega a los románticos En todo sentido Falta que lo niega En su capacidad poética Pero lo niega Completamente En términos De su falta De decisión Política Y todos sabemos Que el concepto De comunidad Para los románticos Es absolutamente Relevante Ahora bien Yo creo que todo esto Es sintomático De cierta relevancia En el concepto De comunidad Pero no permite No me permite A mí en esta exposición Más que tomarlo Como un síntoma Un síntoma De que es relevante Ahora Yo No puedo desarrollar Por qué Pero simplemente Dejo el síntoma Ahora bien Les decía La idea es No leer a Schmitt Como él quería ser leído Como un teólogo De la política Que dio lugar A toda una serie De interpretaciones Que decían Bueno Dado el abordaje Teológico-político De Schmitt Esto permite explicar Su adhesión Al nacionalsocialismo Bueno Hay toda una justificación Muy interesante Pero creo yo Que en cierto sentido No es del todo Bueno Fidedigna Tampoco me interesa Denunciar lo ya denunciado Schmitt y el nazismo Tampoco me interesa Ese aspecto Ahora Lo que sí me interesa Es pensar A Schmitt De cierta heterodoxia Y para eso Me voy a centrar En dos textos Textos que son paralelos Textos que según Determinadas hipótesis De algunos comentaristas Fueron escritos En simultáneo Uno es el concepto De lo político Y otro es teoría De la constitución 27 Si 27-28 28-27 Ya no me acuerdo Como lo dije primero Pero bueno El concepto es del 27 Teoría de la constitución Es del 28 Voy a partir De teoría de la constitución Para poder Volver hacia el concepto De lo político Es el texto que uno tiene Quizás más freco Que es más conocido Si uno revisa La teoría de la constitución Schmitt está pensando Bueno En el origen De los agrupamientos A partir de La categoría Poder constituyente Y la importancia De la revolución francesa En el capítulo 8 Me permito Learles una cita Schmitt dice El poder constituyente No es otra cosa Que la voluntad política Cuya fuerza O autoridad Es capaz de adoptar La concreta decisión De conjunto Sobre modo Y forma De la propia existencia política Modo Y forma De la propia existencia política Se repite Schmitt En distintas obras Ahora Lo que muestra Schmitt En este punto Y lo que luego Desarrolla En otro Elemento De teoría de la constitución Que ahora voy a ir Es la existencia De una esfera Pre-política La existencia De una esfera Me animaría a decir Natural La existencia De una esfera No estatal Hay un texto Un famoso Bueno Un famoso texto De Doty Del año pasado Donde Doty Justamente se centra En esta cuestión Bueno ¿Por qué aparece esto? Esto rompe Con determinada lectura Teológica De Schmitt Pero Doty Argumenta Que eso puede ser leído En una radicalización De la teología política O al menos En una radicalización De la lógica Joveciana Yo me permito Ir en otro punto Hay una sentencia En teoría de la constitución En donde Schmitt En el capítulo 7 Habla de la importancia De la obra de Tenis Ferdinand Tenis Probablemente el abuelo De la sociología La sociología moderna ¿No? Utilizando una metáfora De un colega amigo Tiene un famoso texto De 1887 Se llama Comunidad y sociedad Y hay muchos Tenis ¿No? Como claramente Hay muchos de Schmitt Como hay muchos De todos nosotros ¿No? En ese texto Tenis Plantea una dicotomía Entre comunidad y sociedad Y explica el desarrollo histórico Con esta díada Comunidad y sociedad Ahora Hay distintos Tenis Que se van reactualizando Con las distintas ediciones Y tenemos casi Un último Tenis O un anteúltimo Tenis Que si En un inicio Veía una contraposición Entre comunidad y sociedad Termina viendo Que en verdad El Estado Como ápice de la sociedad Como ápice de organización Termina siendo Enargolando Los valores de la comunidad Esto Tenis lo hace Durante la Primera Guerra Mundial Esto no es menor ¿No? Para entender Justamente La importancia De este debate Que en cierta medida Inicia Tenis Pero que atraviesa A Weber A Schmitt Y a otros tantos pensadores Y filósofos Alemanes Ahora bien En el concepto De lo político Schmitt Se centra fundamentalmente En la lógica Protección-Obediencia ¿No? Si uno tiene que leer Ese texto Las referencias a Hobbes Son sucesivas Numerosas Recurrentes Y la lógica De la protección-Obediencia También sucesivas Recurrentes Ahora Si en Hobbes Los hombres pactan O los individuos pactan Para defender ¿No? Renuncian a la A la defensa De su propia vida Y constituyen Otro dispositivo Como el Leviatán ¿No? Que les permite defender La vida La vida del individuo La vida de sí mismo Schmitt dice En un famoso Un famoso apartado En el número 5 Bueno El Estado moderno Tiene una prerrogativa Enorme Puede disponer De la vida De los individuos Ahora ¿Por qué esto? No puedo desarrollarlo Pero simplemente Mencionarlo Porque en Schmitt Se trata de defender La forma de vida Y no la vida De los individuos Se trata de defender La forma de vida Y una forma de vida Implica Con aquella forma Que debe politizarse Para defenderse Su propia existencia Para estructurarse Políticamente Esto que Puede pensarse Como una recuperación De Hobbes Es también una radicalización O mejor dicho Es una diferencia Con Hobbes Un matiz Que me parece Que es relevante Ahora Creo yo Que esto no es suficiente Para sostener La importancia De la comunidad En los fundamentos En el fundamento De lo político En términos De cómo se conforman Los agrupamientos humanos Pero creo que hay Dos citas Las que se encuentran Unidas Una comunidad Una comunidad Una comunidad política Esta sinonimia Que aparece Entre unidad política Y comunidad política No es solamente Una sinonimia Es un agregado Y en ese agregado Se cifra algo Que como Creo yo Que puede ser entendido Bueno Con la nota al pie Que figura a continuación Ahora Antes de ir a esa nota al pie Debo decirles que En ese apartado cuarto Justamente Lo que hace Schmitt Es discutir Con la pluralidad De organizaciones Que sostiene El pluralismo De las que con Esta idea Que hay múltiples Asociaciones Asociaciones Justamente Valga la redundancia Del orden de la sociedad Que llevan Al individuo En una multiplicidad De relaciones De obligatoriedad Que hacen que Bueno Sea lo mismo Una asociación De tal tipo Otra asociación Y el Estado Eso le quita capacidad Al Estado Y eso El peligro Que marca Schmitt Es nada más y nada menos Que de la guerra civil Algo que Hobbes Combatió en su tiempo histórico Ahora En esa nota al pie Que me parece Más que sugerente No solamente Por lo que dice Sino porque Schmitt No habló de nada Schmitt cita A Emil Lederer Un académico checo De origen judío Y esta cita Es de 1915 Y esta cita dice Más o menos así Como si estuviese cantando Una canción El día de la movilización La sociedad existente Hasta entonces Se transformó En una comunidad Y no haría nada más Schmitt Nada más Es una cita Que le dieron La pronuncia En 1915 Es una cita Que Schmitt Restituye Varios años después Si en el apartado Cuarto Y la discusión Con el pluralismo Aparece el peligro De la guerra civil Y sin ética Al Estado Y el Estado pluralista Desarrollado Frente a la sociedad Cante En 1929 Schmitt Habla a la comunidad Y dice Bueno Es la porción Del orden concreto Lo que le da Entidad En términos políticos La emergencia De la comunidad Durante la primera guerra Con esta cita De Lederer Marca justamente La reemergencia De la comunidad Durante la guerra Interestatal Y hay algo Del orden De una recuperación Del tenis De la primera guerra Que marca Que En ese desarrollo Histórico De otra forma De socialización Donde la sociedad Prima Bueno La comunidad Permanece Y cuando aparece La comunidad En su momento Existencial Y cuando aparece La comunidad Allí Valga la redundancia Entre existencia Y existencial Cuando se pone en riesgo La propia existencia De la comunidad Política Esa comunidad Que Debe politizarse Y al politizarse Se transforma En una unidad política En este sentido Hay una diferencia Con lo que decía El profesor Funes A mí me parece Que comunidad No es lo mismo que unidad Justamente Lo que hay ahí Es un proceso De politización De la comunidad Entre otras cosas Que permite pensar La emergencia Del Estado Porque si uno piensa En el concepto De lo político Lo político Siempre existió Dice Schmitt Pero no siempre Existe Estado Pensamos Lo político A través del Estado De la modernidad Pero no siempre Existió Estado ¿Qué hay entonces Antes de eso? El problema de la guerra Sea en su fase civil Sea en su fase Interestatal Bueno La guerra es De alguna manera La metáfora Más explicativa Del problema De la muerte De la muerte En términos políticos No hay ningún momento Más decisivo Que la guerra Sea en términos políticos En términos existenciales Sea en su fase interna Sea en su fase externa Entonces En este momento Decisivo De la guerra Aparece justamente La idea de comunidad Y la comunidad Estructurada Sobre un vacío Sobre un vacío De muerte Sobre algo común Que uno de los hombres Que es la muerte La idea de muerte El vacío de muerte Y acá me permito Recuperar A Espósito Y su trabajo Sobre la comunidad Que me parece Muy interesante Para pensar Muchas cosas De este momento alemán Pero sobre todo De lo de Schmitt La guerra Muestra justamente Lo artificial De la sociedad Y Remerge De esta forma La comunidad Ahora bien Por eso Cité Ese momento En donde Schmitt Habla De la defensa De la forma De vida A diferencia De la idea De la vida Del individuo La defensa De la propia vida Porque En cierta medida Uno puede pensar Que la articulación Coveciana Es una articulación De individuos Forman el Leviatán Pero Schmitt Hay un problema Ahí Porque entre otras cosas La articulación De lo político No necesariamente Es decir Uno no puede pensar Solamente lo político En términos modernos Hay algo Se politiza Entonces Si uno encuentra Que la comunidad Se politiza Tal como dice Dotti Cuando habla De una cierta esfera Con un cierto Influjo aristotelizante Yo diría En este sentido El concepto La comunidad Schmitt No tiene por qué Ser un concepto Comunidad griego O sea ¿Por qué tenemos Que reducir El concepto Comunidad Mundo griego? Si es muy relevante Pero hay un concepto Comunidad En el mundo alemán Que se cifra En la vida Comunidad y sociedad Que tiene una trascendencia Enorme Y que luego Va a tener Determinadas derivaciones En tiempos De nazismo Con la idea De la comunidad Del pueblo De la comunidad De sangre Creo yo Que en mi lectura De Schmitt Ligado a la comunidad Schmitt No comparte Esos presupuestos Si uno lee Estado Movimiento Pueblo Y sobre el extremo De pensar La ciencia política La forma En la cual aparece La comunidad No está ligada A una cuestión De la raza Ni de la sangre Pero bueno Eso es para debatir Ahora bien Si la comunidad En una decisión política Se estructura En una forma política Esa forma En la modernidad Es el Estado Entonces no hay mediación No hay mediación Cristológica No hay teología política Porque para Schmitt Solamente hay una forma De entender La teología política ¿Cómo? Bueno En términos cristológicos ¿Y qué implica La cristología? Mediación La mediación De la iglesia Ahora Uno podría preguntarse Bueno Pero el concepto Comunidad ¿Es cristológico? Tenemos a Miguel Que es un especialista Y si no es Del todo correcto Miguel te pido Que no lo digas En público No, no Uno diría En el protestantismo No hay mediación En el luterano No hay mediación La iglesia No realiza la mediación Entre el individuo Y Dios Si uno por ejemplo Cita a Kierkegaard Que no necesariamente Es el portastandarte Del luteranismo Perdón Del protestantismo De hecho hay toda una discusión Sobre Kierkegaard Uno encuentra En Kierkegaard Las citaciones sobre el cristianismo Que dice No existe comunidad Esto que es tan relevante Para determinados pensadores No hay comunidad Solamente hay individuo Y el individuo es responsable Ante Dios En su juicio final Solamente hay sociedad Hay individuos Luchamos todos juntos En algunos momentos Pero el individuo Todo el tiempo Está luchando consigo mismo Y solamente hay comunidad En el más allá Cuando ya no hay individualidad Son todos ¿No? Forman parte de una comunidad Que ha sido De individuos Que han sido De alguna manera Bueno Redimidos Ahora En el concepto de comunidad Propiamente católico Diríamos O por lo menos En el que uno Pueda rastrear Implica una mediación La mediación de Cristo La mediación de la Iglesia Y está muy asociado Con el concepto de comunión Eso necesariamente Implica una mediación Ahora Por lo tanto Me parece que El concepto de comunidad En Schmitt No es del orden De lo cristológico Así como la fundamentación De los agrupamientos No necesariamente Al menos en una lectura En ese momento histórico De Schmitt Con estos dos textos No necesariamente es Teológico-política ¿Por qué? Porque no hay mediación Ahora Este concepto de comunidad Tiene más que ver Con la deuda Con el deber La obligación Del individuo Ante todo Que conforma El individuo Es una construcción De la modernidad Por lo tanto Yendo A un caballo veloz Diría Que En el concepto De lo político De teoría De la constitución En su edición Del 27 Y del 28 Diría también Del 32 No hay En todos estos textos Mediación cristológica Y uno podría preguntarse Bueno Si la teología política Es Como parece decir Schmitt Como dicen muchos De sus comentaristas Mediación entre Lo alto y lo bajo Si entonces es Articulación De lo alto y lo bajo A través de una figura Soberana Que realiza la idea Bueno La comunidad No realiza Una serie de valores Que se encuentran Y justamente Esos valores No implican Una idea teológica Bueno Probablemente Ahora yo Diría Bueno Pero si implica eso No es cristológico Y si no es cristológico No es teológico Político Para Schmitt En todo caso Habría que ver Si la estructura Más adecuada Con la idea De comunidad De Schmitt No sería más bien La mitología política Y con esto Cierro Muchas gracias Bueno Muchas gracias Ricardo Ahora le damos La palabra A Elie Spalti Que es doctora En historia Por la Universidad De Camp De California En Berkeley Realizo estudios En el Colegio de México En la Universidad De Harvard Es docente En la Universidad De Quilmes Y de la Universidad De Buenos Aires Investidor De Conocet Trabaja desde ese tiempo En el surco De la historia intelectual Y de la historia conceptual Es editor de Prismas Revista de historia intelectual Y su último libro Es Las ideas Fuera del lugar Estudios y debates En torno a una historia Político-intelectual Latinoamericana Bueno Gracias Gracias por la invitación También Y disculpen la demora En relación Un poco Por el tráfico Pero bueno Seguramente Les habrá Llamado un poco La atención El título Si lo le llenan La idea En realidad No voy a Hablar acá Específicamente De Schmitt Pero Básicamente Lo que me interesa Hoy es Tratar de analizar Cuál es El sustrato El pensamiento A partir Del cual Surge Alguien Como Una figura Como Carl Schmitt ¿No? Cuál es El universo Conceptual Cómo se articula Cierto Orden Conceptual A partir Del cual Puede surgir Bueno Se vuelve Visible El concepto De lo político Y puede aparecer Esta filosofía ¿No? Bueno Ricardo Usó una expresión Que me parece Clara En un momento Menciona El concepto De forma De vida Bueno Estas dos categorías Las de forma Y vida Van a ser Las que van a cruzar Todo el pensamiento De Sobre todo La primera mitad Del siglo XX ¿No? Y es La que articula Todo el régimen De saber Sobre el cual Se va a desplegar Todo el pensamiento Filosófico Que la biología Es el paso Del darwinismo Al neodarwinismo Cuando surge La teoría De la síntesis Que las mutaciones A nivel filogenético Ya no se van a dar A partir de La acumulación Progresiva De pequeñas Transformaciones Sino Bueno Con Hugo de Fris Y la teoría De la síntesis Se dan por mutaciones Súbitas Globales Y azarosas De repente Como Bueno Es el momento Que habla Bergson ¿No? Como golpes De caleidoscopio De repente Surge una forma nueva Y la La selección En todo caso Va a ser a posterior Y también Digamos En la física Pasa algo parecido Con la Electrodinámica Se pasa de una física De los elementos A una física De los campos ¿No? Los Los campos Electromagnéticos Son sistemas De relaciones ¿No? Y también Digamos Estos sistemas Ahora Pierden Toda dinámica Inherente No contienen Dentro de sí Ningún Impulso A su autotransformación Solo tienden A reproducir Su propio Equilibrio Interno O Mióstase Por lo tanto El cambio Solo puede Provenir Desde fuera De ello En los campos Electromagnéticos Se ve claramente Digamos Es necesario Que haya una Perturbación Externa Que produzca Una nueva Reconfiguración De esos elementos Y articule Una forma nueva Eso que yace Más allá Es lo que Se va a designar De distintas formas Bajo la categoría De vida O de sujeto Bueno Hay una Expresión De Retomando Este De forma De vida Hay una expresión Un título De uno De los Trabajos Incluidos En el libro De Lukács La forma Que es Aquel Dedicado A Kierkegaard Que dice Justamente Las formas Estallan Al chocar Contra la vida Bueno Lo que se da Es Por un lado Aparece Lo Pero sí Hay un desglose Entre finalidad Y estructura Entre Por un lado El absoluto Determinismo De las formas O las estructuras Y por el otro lado El radical Indeterminismo Y aquella Esfera Trascendente Que es el que se designa Como el de la Subjetividad Trascendental Bueno ¿Cuál es la estructura De esta imagen En el pensamiento? Y es acá Que yo quería Apelar a las vanguardias Musicales Porque creo que En la música Se puede ver bien Con cuál es la matriz Básica De pensamiento Que va a operar Ya le digo Que va a cruzar Articular De conjunto Todo el régimen De saber Del siglo XX Que es lo que yo llamo Retomando el proyecto Arqueológico De Foucault La era de las formas Que es la que surge En el siglo XX Y que es la que Foucault No llega a analizar Que es la que viene Surge como resultado Del quiebre De lo que él llamaba La era de la historia O la era de la vida Bueno Esto como les decía Va a tener una traducción También política Quien definió muy bien En el plano de la política Que es lo que surge En el siglo XX Creo yo Fue Alain Badiou En el siglo XX Justamente Cuando Piensa que es El siglo XX Como periodo Bueno Es el momento En que la política Se vuelve tragedia ¿En qué sentido? Dice Bueno Es el siglo Dice De la Pasión Por lo real ¿No? Digamos El siglo XX Sería Que finalmente Habría llegado Ese momento En que esas proyecciones Utópicas De sentido Debían dar Prueba Finalmente De su realidad Que Digamos El siglo XIX Es un siglo En el cual Estas proyecciones De sentido Estaban Digamos Se habían pensado Como que Eran resultados Del mismo proceso Mismo desarrollo Espontáneo De la historia Pero al mismo Tiempo Esto se ve Y se va a ver Proyectado Hacia un futuro Vago Indefinido En el siglo XX Por el contrario Esos Esas proyecciones De sentido Se van a volver Al mismo tiempo Más Inminentes Pero más Inciertas Se piensa Que finalmente Es el momento De su realización Pero que Estas no pueden Ya Confiarse Exclusivamente Al propio Movimiento Espontáneo De la historia Sino que van A necesitar Ahora Van a demandar Un accionar Subjetivo Que es la que Se va a colocar Ahora En el centro De la De la reflexión Pero él también Señala Esto otro En ese libro Que es Un hecho Llamativo Para él Que va a ser Que es el arte Donde mejor Se va a expresar Eso ¿No? Este nuevo Vínculo Entre arte Y política Dice Las vanguardias Musicales Perdón Las vanguardias Llegaron Incluso Al extremo De decir Que hay más Política Que se puede encontrar Más política En las mutaciones Formales Del arte Que en la política Estrictamente Hablando ¿No? Y el ejemplo Que da él Es el de Anton Bevan Que es Uno de Uno de los discípulos De Schoenberg Que Desarrolla El serialismo Integral ¿No? Y lo interpreta En este sentido Las vanguardias Musicales Del vínculo Con la política Lo ve En este afán De ruptura Respecto Del pasado ¿No? La ruptura Con toda la tradición Musical Como vamos a ver Ahora Esto no era Tan así Es un poco Es bastante Más complicado En realidad El vínculo Entre Las vanguardias Musicales Y la política ¿No? Bueno Bueno Yo quería Analizar acá Más específicamente Una obra Compuesta en esta técnica Desarrollada Por Anton Bevan Que es el serialismo Integral Que es Justamente el nombre Ya significativo Se llama Estructura De Pierre Boulet ¿Cómo compone La obra Pierre Boulet Es lo que va a tomar Bueno Ahí se ve Eso es Toma Un Un tema De una obra De Olivier Messiaen Y les va a poner Números A cada nota Y Bueno Con eso A partir de ahí Él arma una grilla Y Cada número Corresponde Cada número En la grilla Corresponde A una de las notas Del tema De Olivier Messiaen ¿No? Bueno Y aparte Pues es una obra Para dos pianos Entonces Arma dos brillas Distintas Una para cada piano Ahora Lo que a él Interesa Es Cómo expandir La composición A los distintos Parámetros Que constituyen La música No sólo A las alturas A las notas Sino también A los otros elementos Que constituyen El sonido Que es Bueno Parte De la Las notas O las intensidades Perdón Las alturas Las intensidades El timbre Y la forma dinámica El Bueno Las intensidades Es el volumen La El timbre Tiene que ver Es lo que identifica Cada sonido De acuerdo A cuáles son Los armónicos Que resonan Con la nota principal Por ejemplo En la flauta Es el que tiene Menos armónico Por eso Es un sonido Más limpio El De la guitarra O el piano Ya es un sonido Más colorido Y así Y según El color Las resonancias Que tiene Es lo que le da El timbre característico De cada sonido Y el otro Y el otro es En este caso Las duraciones Desde el Estacato Hasta el Tenuto Y también Le va a asignar Un número Para cada uno De estos valores Dentro de Los distintos Parámetros ¿Se entiende Hasta acá Cuál es la idea Bueno Y entonces A partir de ahí Es que Él Traza Distintas Trayectorias Horizontales Para las alturas Bueno Particales Para las intensidades Y diagonales Para las La forma Y Las intensidades Bueno Sobre esa base Entonces Compone la obra ¿No? Siguiendo estrictamente Esa serie Numérica Matemática Es una Composición Absolutamente Mecánica Que produce Esto se podría Hacer Perfectamente Hoy Con una computadora Digamos Si uno le entrega El diseño A la computadora Lo podría armar Por sí mismo ¿No? Bueno ¿Cuál es la idea Acá De Pierre Boulez? ¿No? Bueno En primer lugar Estas series Como decía Permiten Su Infinita Transposición De una a otra Las series Son Por un lado Absolutamente Deterministas Son máquinas Para Máquinas Compositivas Pero al mismo Tiempo Ellas mismas Son Absolutamente Arbitrarias Cualquiera Ya puede Ocupar El lugar De la tónica Ahora Digamos Son como Nuevamente ¿Se acuerdan? Digamos Todas las Así como La ciencia Digamos Las estructuras Las formas También De la tónica Las series Son la composición Musical En el Universo Gilbertiano Gilbert Es el que termina Digamos El que desarrolla La geometría Noe Euclidiana Y muestra Que el espacio Que el espacio Físico Va a tener Distintas reglas Según Como se lo Conciba Si se lo Concibe Plano Se siguen Determinadas Reglas Y se lo Concibe Como Un curvo Que van Las reglas De la geometría Euclidiana Ya no funciona Todo orden Es absolutamente Determinista Pero tiene Una naturaleza Axiomática Se funda Sobre ciertas Premisas Que no se pueden Definir En el interior Del propio Sistema Sino que Le vienen Dadas Bueno Bueno Como les decía Esto es una Estas son Las series Son como Máquina Compositiva Y el Ideal De Pierre Boulay Que es el Que crea L'IRCAM Después En la Radio Televisión Francesa Es El ideal De una Completa Racionalización De la Ciencia En el IRCAM Van a Integrar Músicos Con ingenieros De sonido Que van a Trabajar Juntos De hecho De ahí Van a Hacer La música Electroacústica La primera Composición Electroacústica Va a ser Una obra Que componen Conjuntamente Pierre Henry Y Pierre Jeffer Pierre Jeffer Es ingeniero De sonido Que se llama Pavana Para un hombre Solo Que la van a armar A partir A partir De cortar Las cintas Sonoras De una De una Película De un film Donde aparecen Buen bocinazos Por casos Etcétera Etcétera Bueno Bueno El material Acústico Para él Provera Piensa El sustrato Natural Para la Teoría Musical Moderna Lo que Basa Bueno Y en esto Es donde A ver El 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 Primero el Cromatismo Y después La música Electroacústica La En realidad No se van a ver Como Rompiendo Con la tradición Histórica Sino como Una Mera Continuidad De las Técnicas Compositivas Tradicionales De la música Bueno Schoenberg Ya ponen acá En el Donde En el Tratado De armonía De Schoenberg Él Analiza Y el Tratado De armonía De Schoenberg Es el que Se usa Aún hoy En los Conservatorios Por Estudio De la Armonía Es lo Que Muestra Es Bueno La Toda La Historia De la Música No hace Nada más Que desplegar Las propiedades Acústicas Que están Implícitas En el Mismo Material Sonoro Es decir Él va a Explicar Toda La Historia De la Música Como Un Proceso De Incorporación Progresiva De Armónicos Cada vez Más Lejanos ¿Qué quiere Decir esto? Bueno Esto Tiene Una Base Matemática ¿No? La Pues las Notas Por ejemplo Si tomamos La escala Diatónica Mayor Por ejemplo Si tomamos El Do Que es Como la Tónica La escala De Do Bueno Bueno Si El Do Yo no recuerdo Exactamente Pero pongamos Que tiene 300 Es 300 Hertz Si tomamos Una cuerda Que da Un Do Si la Cortamos A la mitad Vamos a Tener Un sonido De 600 Hertz Que va a Ser La octava El otro Do Ahora Si volvemos A partir La cuerda A la mitad Vamos a Obtener La quinta Que es El Sol Que por Inversión Nos da La cuarta Que es El Fa Es Bueno Si a su vez La volvemos A dividir Vamos a Obtener La La Sexta Que por Inversión Nos da La tercera O sea El La Y el Mi Eso es lo que Forman Los sonidos Del acorde Mayor Si volvemos A su vez A dividir Obtenemos La séptima Que por Inversión Nos da La segunda Con lo que Ahí Obtenemos La escala De siete Tonos ¿No? Es decir Todas las Reglas De la Armonía Se fundan A partir De Relaciones Aritméticas Los sonidos Consonantes Que Conforman Las Estructuras Armónicas Son los Que guardan Relaciones Matemáticas Más simples Respecto De la Tónica A medida Que se Van Haciendo Relaciones Matemáticas Cada vez Más Complejas Se Van Los sonidos Se vuelven Más Disonantes Bueno La historia De la música Lo explica A partir De eso Van Incorporando Armónicos Más Lejanos Digamos El Clasicismo El Romanticismo El Impresionismo Bueno Schoenberg Que explica El cromatismo Sería Si nosotros Bueno Una vez Que llegamos A la escala De siete Tonos A la escala De atónica Si seguimos Dividiendo Vamos a Obtener Ahí Los Semi Tonos O sea Que vamos A obtener Finalmente La escala De doce tonos La escala Cromática Que es donde Se basó El dodecafonismo Es decir Que es lo que Él muestra Que Las escalas Diatónicas Tradicionales No son Nada más Que series Un recorte Arbitrario Algunas De las series Posibles Que se pueden Articular A partir Del Manuscumo Voy a tratar De apurar Bueno Como le decía Él no lo piensa Como una Nueva ruptura Con el pasado Sino Como una Prolongación De los mismos Principios De composición De la música Tradicional Lo que va a hacer Ahora La música Electroacústica Partiendo De Boulay Y finalmente Pierre Schaeffer Expandir Ese mismo Principio A los otros Parámetros Entonces Bueno Esto es lo que va a hacer Pierre Schaeffer Y va a hacer Una morfotipología De los sonidos Donde va A analizar Digamos Clasificarlos Bueno Boulay lo compara Con el descubrimiento De los microscopios Penetrar La estructura Interna Del Del material Sonoro A partir De poder Componer Los distintos Parámetros No solo La Bueno No solo Las alturas Sino Los otros Parámetros Que conforman El material Sonoro Bueno Y es eso Les decía Lo que Bueno Así como Las escalas Diatónicas No son nada más Que Un Un recorte Arbitrario Es una de las series Dentro de Una pluralidad De series Posible Los sonidos Tradicionales También serían Un recorte Arbitrario Dentro de la Infinidad De sonidos Bueno Los sonidos A su vez Se van a obtener Por La aplicación De una serie De filtros Sobre La base Natural Acústica Que estaría Dado por El sonido Blanco El ruido Blanco El ruido Blanco Es Como el sonido Del viento Es el Shhh Que es el sonido Es el ruido Que contiene Todos los armónicos Y el Que hace Es eso ¿No? Aplica Filtros Digamos Elimina Algunos armónicos Enfatiza Otros Y de ahí Obtiene Por ejemplo El sonido El piano Del violín Etcétera Etcétera Todos los sonidos No son nada más Que filtros Aplicados Sobre esa base Primitiva Del ruido Blanco ¿Sí? Bueno Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Voy a tratar De ir sintetizando ¿No? Por un lado Lo que tenemos Es Esta La Digamos Las 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 series Tanto las series Como el ruido Blanco Son como las cadenas Markov ¿No? Que Una Conjunción Paradójica De radical Determinismo Radical Indeterminismo ¿No? Las series Son Ellas mismas Absolutamente Digamos Las series Son En su estructura Interna Absolutamente Deterministas Pero ellas Mismas Son totalmente Arbitrarias Inversamente El ruido Blanco Es Una base Natural Que se sostiene Sobre las leyes De la física Pero De ahí Digamos Todo despliegue Resulta Inevitablemente Arbitrario Partido ¿No? Es eso Digamos La diferencia Bueno Es acá Donde aparece El problema En la subjetividad Las series ¿No? Son máquinas Compositivas Pero ellas Mismas Todavía No son arte ¿Qué es lo que Instituye Una determinada Si es serie Como una obra De arte Es el propio Gesto Del artista De designar Esa serie Como una Un objeto De arte Una pieza De arte Son como Los mingitorios De Deuxiants Digamos Es el propio Solo el gesto Del artista Determina Realmente Y ese gesto Tiene un carácter Performativo En un doble Sentido Constituye A ese objeto En un objeto Artístico Y mediante Ese mismo Acto de denominación Se constituye Ese sujeto Como un sujeto Artístico ¿No? Bueno La pregunta Es cómo Es entonces Que se produce Ese tránsito Del absoluto Cómo el absoluto Determinismo Se convierte El mismo En el En el Absoluto Indeterminismo ¿No? Y es acá Donde Bueno Aparece Esta remisión A esta base Natural Pero ¿Qué es lo que Ha cambiado? Es el concepto De esta misma Base natural Digamos El formalismo Musical No es nuevo Es el origen Mismo De la música Occidental Ya El barroco Es eso Es el triunfo De la forma Sobre la sustancia Que rompe Con los modos Tradicionales Que supuestamente La expresión De los humores De los estados Del alma Etcétera Y es pura Arquitectura ¿No? Pero ¿Cuál es la diferencia? Que ese puro Formalismo Barroco Está fundado En las leyes De la armonía ¿Qué es lo que Cambió ahora? Que en el siglo XX Esa sustancia Ese sustrato Natural Se produce Una Digamos Se sigue apelando A la idea De un sustrato Natural Pero lo que Cambió ahora Que ese sustrato Se produjo Una desustancialización De ese sustrato Natural El ruido Blanco Aporta Una base Natural A partir Del cual Se desarrolla Todo Principio De composición Musical Pero Él mismo No contiene Ninguna Estructura Ninguna Regla Ningún Principio Compositivo Que se pueda Seguir Entonces ¿Qué es lo que Digamos Cómo se pasa Del absoluto Determinismo A la pura Subjetividad Es a través De lo que Freud llamaba La travesía Por la fantasía Atravesar la fantasía Digamos Para poder Pasar De una Las series Son Se pueden Transponer Al infinito Pero pasar Para pasar De una serie No se puede Pasar Progresivamente A otra Para pasar De una A otra Es necesario Antes Atravesar Ese sustrato Informe En donde Toda Inteligibilidad A todo sentido Se pierde ¿Cuál es La idea Entonces? Que El Que el Proceso De articulación De sentido Supone Esa inmersión En lo informe Es el mismo Carence De todo sentido Y es eso Lo que va a venir A designar El concepto De sujeto El sujeto Va a ser Designar Esa 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 Operación Imposible La inmersión En aquello Que es Irrepresentable E informe Bueno Es Como les decía Es Es esta Digamos Matriz básica Entonces La que se va a articular La idea De la radical De sustancialización Si ya también Un minuto Esperáme Me está sonando El teléfono La idea Entonces De una ¿Qué es lo que se produce? Por un lado Entonces Las formas Los sistemas Se vuelven Hay un doble proceso Por un lado Se produce Una desustancialización De los elementos Constitutivos De las estructuras Y los sistemas Que se convierten Nada más En puntos De imputación Dentro de un sistema De relaciones Pero A su vez Digamos Ese proceso De sustancialización De la naturaleza Va a ser Que Va a resultar En una suerte De Ontologización De distancia Trascendente A los sistemas Un reforzamiento De la De la Naturaleza Sustantiva De ese sujeto Se va a revertir En el puro Subjetivismo ¿No? Lo que vamos a tener En la primera mitad Del siglo XX Entonces es eso Un epistemio Un régimen De saber Articulado En torno A la oposición Entre Estructuras Formas Y por El otro lado Esta dimensión Trascendental Y el paso De una a otra Va a presuponer La idea De una Desustancialización De esa base Natural El tránsito Por esa esfera Trascendente Que ahora ha perdido Toda Toda estructura Toda Toda lógica ¿No? Bueno Lo que va a ocurrir Ya después En la segunda mitad Del siglo XX Es un proceso Ya de Desustancialización De la propia Instancia Transistémica ¿Vale? Lo que va Bueno Esa idea Misma De sujeto Ahora La que ahora Va a surgir Este proceso De desustancialización Bueno Como les decía Esto creo Permite entender Digamos Esta matriz básica La que va a articular De conjunto Todo el régimen De saber Y creo que Permite entender Mejor Cuál es Digamos Cuál es el universo Conceptual Dentro del cual Se articula La filosofía No solo De Carl Smith Sino de todo el Perílogo ¿Sí? Bueno Muy brevemente Explicado Gracias 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 Gracias